Vienes de un sueño de cristal, nada es igual, estoy aquí cerca de ti Te llevaré a ese lugar, donde quedarás, amada tú te sentirás El frío morirá y tu voz, del pasado resucitará, de mí no escapará Quedará en el viento, en el pasado y en la eternidad Ahorrón, incésate, hielo, despiértate, no habrá ya más frío Mi amor, tu calor a ti te dará, aurora, mi vida, mi cielo, abrázame Estoy a tu lado, jamás en mí te separarás